La detección del VIH en una mujer embarazada reduce la posibilidad de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana al bebé. Por eso, si una mujer gestante está infectada con VIH y no realiza el tratamiento antirretroviral, existe una alta probabilidad de transmitir el VIH al bebé. Cada mujer en estado de gestación tiene el derecho de recibir asesoría médica sobre la enfermedad del VIH. Existen tres maneras de transmitir el virus al niño o niña. Durante el embarazo, a través de la placenta. En el parto, cuando el bebé entra en contacto con la sangre y fluidos corporales. Y mediante la lactancia materna. Un bebé nacido de una madre infectada por el VIH puede estar sano y sin la infección. La primera prueba para comprobar si el niño tiene VIH se da en el primer mes y la segunda prueba durante los 4 a 6 meses. Si se diagnostica la infección por VIH, la futura mamá debe continuar asistiendo a los controles médicos prenatales y tiene los siguientes derechos. Tratamiento retroviral durante el embarazo. Parto vía cesárea para reducir el riesgo de transmisión en el momento del parto. Recibir fórmula láctea de reemplazo para no alimentar al bebé con leche materna. Seguimiento médico a la madre y al recién nacido. Recuerda, el seguimiento al bebé es tan importante como realizarlo a la madre durante y después del parto. Salud para la paz. Para todos y con todos.